Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi calme ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Farrón, farro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Ya me apuran Los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe Y al final de la historia El comienzo que tal vez Reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi calme ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Aunque se pudra mi boca por callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Cómo duro Cómo duro Es que esta es mi coroberas Ó A ella Cómo duro Cuatro S Y ¡Gracias por ver el video!